En este momento el país y el mundo necesita que consumamos nuestros productos, ya sea productos hechos en México y como somos en Campeche, productos hechos en nuestro estado, para que se pueda detonar el desarrollo económico y el dinero fluya en nuestra entidad. Comerciantes y empresarios campechanos tendrán la oportunidad de elevar sus ventas a través del programa Consume Campeche, el cual realiza comerciales para fomentar la compra y venta de productos locales. Estamos grabando un comercial que es alusivo al movimiento Consume Campeche, este movimiento tiene el objetivo de dar a conocer los productos y servicios que ofrece el estado. El Instituto para el Desarrollo de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas de Campeche, por medio de este programa está invitando a los empresarios locales para que se registren en la página de internet y así promocionar sus productos o servicios. Para que te registres en la página www.consumecampeche.mx, es gratuito para empresas de cualquier giro como ya comenté, por primera vez en el estado está el catálogo en línea que es completamente gratuito, si tienes una empresa te invitamos que te inscribas. Y es que no importa la ubicación de la empresa promocionar, pues el personal del programa Consume Campeche acude a las diversas ocasiones en apoyo al comercio local para que la economía fluya en el estado. Con imágenes de Jorge Martínez para Telemar Noticias, Candy García.